Tardé un par de horas en conocerte Pocos minutos pa' enamorarme Otro día, otra vez quería verte Yo te gusté porque soy un capo Pero te enamoraste como yo te trato Tú ya sabías lo que te matiste Tú ya sabías que soy un bellaco Pero seguimos el juego Cuando terminamos los dos nos matan los ojos Que rico nos entendemos Mueveme que yo no comemos Aunque siempre peleamos Todo cambia cuando nos vemos Que rico nos entendemos Mueveme que yo no comemos Aunque siempre peleamos Todo cambia cuando nos vemos Volvemos cada dos meses Siempre peleamos por la estupidez Tú haces cosas pa' que me estreses Y yo aquí pensando en cómo ese pozo te bese Tú eres la única, baby, que me lo quese Hay que tener tenue, mami, otra cosa Que me gusta más que la famosa Tu carita una chima, mami, como una diosa Mami, en cuatro, tú estás hermosa Extraño, baby, la mamá jodla que me da en la madrugá El perreo en la terraza del Kiklak Baby, solo quiero un throwback Mami, dame un flashback Pa' correrme otra vez en tosis pack Mami A ti te gusta el perreíto en todo espacio Escuchando K.R. Dame el high Y yo jalándote ese pelo lazo A ti te gusta el perreíto en todo espacio Escuchando K.R. Dame el high Y yo jalándote ese pelo lazo Qué rico nos entendemos Cuando tú y yo nos comemos Aunque siempre peleamos Todo cambia cuando nos vemos Qué rico nos entendemos Cuando tú y yo nos comemos Aunque siempre peleamos Todo cambia cuando nos vemos Y yo, baby Haciendo el amor Con champaña y dulce Me encanta todo de ti Ese culo vale más que un macerati Te toco los cuernos como en Atty París Te comí en todas las sillas del Yeti Al lado tuyo todo se ve enfeja como Betty Estoy tragado, mami, de ti Ese culo, baby, vale más que un macerati No me olvido cómo lo hicimos en París Esa noche me metí para The Shardies Mami Mami, si fuera por mí Yo siempre sería tu compañía Pero aunque sea que siente lo mismo por mí Tu ego no es que sea mío Qué rico nos entendemos Cuando tú y yo nos comemos Aunque siempre peleamos Todo cambia cuando nos vemos Qué rico nos entendemos Qué rico nos entendemos Cuando tú y yo nos comemos Aunque siempre peleamos Todo cambia cuando nos vemos Al gustado más Aunque sea que se siente lo mismo O sea Esa noche me mató Que se siente lo mismo Que se siente lo mismo Qué rico nos entendemos Qué rico nos entendemos Que se siente lo mismo Que se siente lo mismo Gracias.